hola que pasa que tal estáis bienvenidos un día más a cola vicioso estamos en un nuevo juego random absurdo de estos que me mandáis que no sé de qué va porque no lo he probado pero se llama bread.cat osea no entiendo nada de acuerdo click to play vale ok ok estamos en una habitación muy rara vamos a vale qué my god tengo que meterles pan en las caras de los gatos vale enganchado a cinco gatos siguiente nivel les pasa mucho esto a los gatos se ve vale el siguiente nivel trasca uno de siete ok vale 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 puedo tengo panes infinitos nivel 3 en serio en serio vale uno de once esto va a ser complicado vale 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 no sé qué está pasando se me está petando se está alegrando de tanto gato y tanta hostia ok he llegado no sé cuántos he hecho pero pasamos al nivel 4 muy difícil que está pasando vamos a ver 3 2 1 y no stop the party vamos 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 meter a gatos la cara en un puto pan de molde tengo a mi gato afilándose las uñas en mi silla me está poniendo muy nerviosa y me está impidiendo conseguir esto lo cual es bastante que no es mucho que no es tan importante que estas ahora ok vamos a traerlo tienes que traernos suerte de acuerdo ya les ha la cámara ui va mira les a la cámara y diles Te huele el culo a canela Te huele el culo Te huele el culo a canela Va, 18.000 puntos Llevamos, no sé cuántos tenemos que hacer 19 Venga, vamos allá Ni de coña Necesito muchos más gatos Necesito muchos más gatos Necesito Muchos más gatos Oh, ok, ok Ok, nivel 6 Party Ok, ok Ok, voy a tener que probar A darle una rebanada de pan A Draco Es que no entiendo este juego Estáis preparados, eh Pronto vamos a llegar a 30.000 puntos 3, 2 1 Fuma 22 Venga, va No sé cuántos panes tengo Ni sé cuántos gatos están saliendo Vamos, vamos, vamos Ok, ok No sé por qué tengo que seguir cuando me pone ok Pero bueno Ya está, ¿no? ¿Hago más puntos y sigo? No tengo ni idea Tortilla toast Vamos, vamos, eh, chavales Tres y vamos Ah, tortillas 26 tortillazas Tortilla Tortilla toast En serio Vamos, vamos, vamos Fu, 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 fu Ok Ok, ok Tenemos A 26 gatos o más Bueno, va Voy a seguir yo Aunque ya haya conseguido El mínimo Vale, hemos conseguido 59.350 puntos Y creo que se ha acabado el juego ¿Qué acaba de pasar, gente? O sea No entiendo nada No entiendo la vida Ni me hace falta No quiero saber nada En fin, gente Espero que os haya gustado Este juego No, no me preguntéis nada O sea Todo esto es vuestra culpa Porque sois vosotros Los que me dejáis estos juegos Abajo en los comentarios Y por cierto Podéis seguir dejándome Seguid dejándome estas mierdas Joder Que nos alegran el día ¿No? Ok, pasa En la casa En fin, gente Nos vemos mañana aquí En Koala Vicioso ¿Ok? Un abrazo de Koala Agur Guau, guau, guau ¿Qué juego más abs... Hey, yo Suscríbete a mi canal Bitch